Expedición de Certificado de Residencia en Línea Solicitud Ingrese a la página de la Alcaldía de Acacias www.acacias.gov.co De clic en la opción Trámites y Servicios Seleccione Certificados Seguidamente, de clic en el ícono de Certificado de Residencia Se desplegará una página donde podrá ingresar al portal No Más Filas y consultar los requisitos para realizar el trámite Luego de confirmar que cumple con ellos, proceda a digitar su número de cédula e ingresar sus datos personales y correo electrónico Cuando haya diligenciado toda la información, de clic en Continuar y posteriormente en Aceptar para que el sistema valide su información Radicación Diríjase a la parte superior y de clic en Radicación Ingrese nuevamente su número de cédula y de clic en Aceptar para validar el proceso En este punto, usted debe adjuntar los siguientes documentos en formato PDF Fotocopia de su cédula solo si es primera vez Fotocopia del Certificado del CISBEN Y Fotocopia del Censo Electoral Completado los adjuntos, de clic en Radicar Certificación Luego de haber radicado su información, esté atento a las alertas que llegarán al correo electrónico registrado en el proceso Notificándole la aprobación de su certificado dentro de cuatro días hábiles según normatividad del portal No Más Filas Recuerde que el Certificado de Residencia es el único documento expendido por la Alcaldía de Acacías Que lo acredita como residente en el municipio y puede utilizarse para diferentes trámites, recibir subsidios o para presentarse a un empleo ¡Gracias! ¡Gracias!